Una de las mentoras de pensamiento computacional, no, de R de Global, que es Daniela, que nos está grabando con su usuario estas jornadas, estos encuentros, y que después va a estar todo subido al canal de YouTube. O sea que, bienvenidos y vamos con confianza, es un ambiente de bajo riesgo, estamos como en casa compartiendo una reunión entre docentes de Colonia, y bueno, a disfrutar estos momentos. Comenzamos con la escuela número 93, primer año, a iniciar. Bienvenidas, que están con el usuario de Agustina, pero son las otras chicas que aparecen. Adelante. Hola, ¿ahí nos están viendo? Sí. ¿Están bien? ¿Nos estamos viendo? Sí, ahí va, está. Teníamos un problemita de conexión. ¿Ustedes están conectados con la PC, con la pantalla, porque lo veo a Daniel mirando para arriba? Yo para mí que la van a tener que desconectarse, porque se enlentece la... Y quedarse con la computadora. Ya está, perfecto, ya está. Sí, está, perfecto, ya está. Bien. Gracias, adelante. Bueno. Bueno, este... Nos vamos a presentar, yo soy Virginia, maestra de nivel inicial 5, que hicimos un trabajo conjunto y coordinado con la maestra tallerista. ¿Nos escuchan? Nosotros estamos acá al pie de cañón, se cortan un poquito, pero sigan. Habíamos perdido la conexión, perdón. Que decíamos que hicimos un trabajo conjunto y coordinado con la maestra tallerista Luján Sánchez. Bueno, les contamos para los que no saben, nosotros pertenecemos a una escuela de tiempo extendido, desde el año pasado. Y bueno, este año, como ya sabemos, con todo lo que nos ha pasado con el tema de la pandemia, nos hemos reinventado y hemos tenido unos lindos frutos. Así que bueno, estamos prontas para poder compartir lo que hemos preparado. ¿Nos escuchan bien? Perfecto, ustedes, si no hacemos ninguna seña o no interrumpimos, es porque las escuchamos bien. O sea que tranquilas. No hay más. Perfecto. ¿No están las cámaras? Nosotros, nos vemos nosotras, pero no vemos al resto de los participantes. Las cámaras las vemos cerradas. ¿No están las cámaras? No te preocupes, Daniel. No te preocupes, Daniel. Bueno, creo que se nos fueron. Se emocionaron tanto que me parece que se vienen en un ómnibus para Colonia. Ya van a venir, ya van a venir. Vieron que esto es lo lindo también. Vamos a distender, no nos vamos a preocupar. Si se nos va un poquito el tiempo, bueno. No contamos con un equipo técnico que nos grave o que nos haga las producciones. O sea que demasiado que nos podemos encontrar. Este cargador no carga y cuando quiera acordar me voy a ir. ¿Quiere que te traiga el mío? Yo tengo el mío acá también. ¿Ahí? Ahora sí. Me parece que las chiquilinas no vayan a hacer que no se den cuenta que no estén conectadas y estén hablando solas. A ver. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Daniel, ¿se fueron? Bueno, salí y volví a entrar por el mismo enlace. Se perdieron en el ciberespacio, andan perdidos, no saben qué pasó. La nave se descontroló y Daniel no sabe lo que pasó, así que estamos perdidos, muchachos, estamos perdidos. Ahí se unieron. Acá están de nuevo el usuario de Agustina, está desactivado el micrófono y está desactivada la cámara. Ahora sí, hola, ¿se les había ido el cubete para otro lado? Claro, no, 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 veíamos que no funcionaba. Pero no vemos las cámaras del resto de los participantes. Ahora sí, ahora recién vemos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar porque sí. De nuevo. Comenzamos entonces. Bueno, lo que tenemos para compartir nosotros, que se titula Kandinsky, nuestra inspiración, para llegar a eso, vamos a hacer un recorrido, queremos hacer un poco de historia, cómo llegamos a esto que lo denominamos así, Kandinsky, nuestra inspiración. Esto comenzó aquí, no sé si ustedes logran, se logra ver ahí, desde la presencialidad, el marzo, cuando estamos todos unidos, decidimos comenzar una misión que la denominamos Misión Especial 5 años. Comenzamos con este personaje, que es el que nos acompañará durante todo el año. A la semana, lo que pasó, esta misión la tuvimos que reinventar desde la virtualidad. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de WhatsApp, en principio, a través de vistas de difusión, y mensajes por privado para poder comenzar. Esa misión especial, cuando se comenzaban a compartir las diferentes propuestas desde la clase, como primera misión, era trabajar en base a las habilidades sociales. ¿Está un reviso hoy? Bueno, esas habilidades sociales, como por ejemplo, habilidades para la vida, abandonarse cordones, prenderse la camisa, aprenderse el número de dirección de su casa, y en ellos estaba aprenderse el número de cédula. Esa era una de las habilidades para la vida, que los niños tenían como misión aprenderse en un talonario, que el talonario tenía como propósito, cuando nos volviéramos a reencontrar desde la presencialidad, cada niño se iba a llevar un talón a medida que esa habilidad la fuera cumpliendo. Bueno, y de hecho, esto lo seguimos trabajando hasta en este momento. ¿Para qué queríamos eso? Bueno, eso de que los niños aprendieran su número de cédula, nos sirvió, por ejemplo, para poder ingresar a CREA. Claro, fue ahí que comenzaron a ingresar algunos niños a CREA, ya que al ser un nivel inicial 5, y dado que la temprana ocurrencia de esta situación, que se tuvieron que empezar las clases virtuales, no hubo un tiempo previo como para trabajar el ingreso a la plataforma con ellos. Entonces, se dio prioridad a la conexión por WhatsApp, o por, bueno, lista de difusión, como decía la compañera, y CREA sí se empezó a trabajar con aquellos niños que contaban con las condiciones, equipos, familia que los ayudara, con un contexto que les fuera favorable para poder hacer el uso de la plataforma. De esa manera, ellos iniciaron ese recorrido en CREA. Al ser la plataforma con acceso... No se puede creer... Vamos a cerrar con esta... ¿Cuánto era de...? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si... La gente va a nacido, no me puede pasar aquí? Es mejor el Zoom de toda la vida. Toda la vida. Bueno, ahí vamos volviendo. Bueno, vamos volviendo. Se nos descone... Como les estábamos diciendo, el SAR CREA... Escuchamos cortado... Que ustedes son los que se cortan, pero nosotros los escuchamos perfecto. A Daniel la dice... Ah, va, va. Acá todo, ¿qué dice? Que lo escucho mal, aunque nosotros nos cortamos. Bien. Entonces, en CREA, lo que hice yo como tallerista fue anexarme a la plataforma, también pude ingresar. De esa manera, la maestra de clase le ponía esas tareas que correspondían a lo que ella iba trabajando, y a su vez, yo generé una carpeta, que era el taller de juegos, donde ellos iban relacionadas con el taller, que también fueran vinculadas a las actividades que iba haciendo la maestra. O sea, tenía esa relación. Esos tipos de juegos, si bien el taller que yo desempeño está pensado más para juegos de mesa, a ese tipo de juegos y no a lo tecnológico, pero en este caso, como deberíamos, teníamos que hacerlo desde la virtualidad, se tuvo que recurrir a la creación de juegos, o al uso de juegos que ya están generados en forma virtual. Como puede ser con la plataforma EducaPlay, con recursos de Genialing, con Agusle, en Gizacusle, o sea, se buscó distintas formas de generar juegos para que ellos pudieran ingresar y pudieran ir haciendo en la parte del taller, ¿no? Correcto. En principio, cuando nos encontramos desde la presencialidad, bueno, ¿cómo surge Kandinsky entonces? ¿Cómo surge Kandinsky entonces? ¿Cómo surge Kandinsky entonces esta inspiración? Aquí en este momento estamos trabajando en dos escenarios, desde la virtualidad y desde la presencialidad. Kandinsky surge aquí, con el cuaderno de hacer matemáticas. Entonces, trabajamos inferiores y en la contratapa. ¿Qué encontramos en la etapa y en la contratapa cuando comenzamos a investigar el cuaderno de hacer matemáticas? Bueno, encontramos las líneas rectas. Entonces, hicimos un juego con píricas, trabajamos habilidades motrices específicas, utilizando el repaso de las líneas, con el lápiz, con fibras, bueno, con diferentes elementos. Primero lo hicimos desde lo corporal y después pasamos al libro. Investigando el libro, vamos a Kandinsky, que al momento lo trabajamos desde la matemática, desde la geometría, en producciones individuales y en producciones colectivas. Aquí, por ejemplo, en la parte de artes visuales, utilizando diferentes herramientas, en principio también conocimos quién fue Kandinsky, qué hizo, también ahí se trabajó desde la virtualidad, porque la propuesta iba compartida con la familia como tarea de investigación. Cuando regresamos a la presencialidad, comenzamos a plasmar parte de sus ideas, de sus obras, en forma colectiva. Bueno, Kandinsky también obviamente fue tomado desde el taller de juegos. Entonces, hubieron propuestas de juegos en la plataforma CREA, como también esas mismas propuestas o similares fueron llegando a la clase. O sea que los niños tenían en la parte de CREA una propuesta, que también podían acceder, y también se le enviaba a los niños que no ingresan a CREA, se le enviaba por esta difusión, o sea que todos conocían el recurso, y luego en la clase también se retomaban con otro tipo de juegos que se relacionaban con Kandinsky. Por ejemplo, con las figuras geométricas, con dominó, puzles, tangram, en fin, se usaron diferentes juegos de manipulación y podían acceder en la clase, y también en la virtualidad, que eso también hacía que la familia compartiera y pudiera conocer qué es lo que se estaba desarrollando en el taller de juegos. Ahí ya teníamos como una meta. Todo esto que a partir de junio comenzamos a trabajar, era prepararnos para, nosotros lo llamamos una gran muestra, una exposición que queríamos compartir, no solamente con nuestra institución, sino también, bueno, la armamos afuera teniendo todas las medidas necesarias, porque sabíamos que no podíamos invitar a las familias que ingresara a la institución, y bueno, armamos una realidad, no solamente fue para la familia de la Escuela 93, sino también vecinos, familias, repicó los medios de comunicación, tuvimos la visita al periódico Centenario, del radio de nuestro medio, quiere decir que el trabajo que se realizó por los niños repicó también en otros medios. Y bueno, como para finalizar, realmente esto nosotros lo sentimos, como un map, como un momento de aprendizaje profundo. Este map fue, lo presentamos y lo compartimos no solamente a nivel institucional, sino lo compartimos con red global también. Muy bien. Sería eso. Ese es el recorrido que hicimos nosotros, que lo queríamos compartir con ustedes. ¿Quién? ¿Tienen alguien? ¿Ustedes tenían video, chicas? ¿No se escuchó bien? ¿Sí tenían video? Sí, tenemos. Sí. Bueno, ¿lo quieren compartir? Bueno. Lo que pasa es que no lo preparamos para compartirlos con esta computadora, que es de otra compañera. Por temas técnicos, tuvimos que ir viendo qué computadora funcionaba, que tuvimos un problema. A ver, Jimena o Adriana. Está compartidora, por favor. Buscar el video de la 93, si bien, así lo podemos compartir. Pasamos los 10 minutos, además, si no se nos pasamos. Perfecto. Ya enseguida. Bárbaro. Gracias. Jimena, ya lo encontré. Gracias. Bien, Adriana. Cuando tú digas, lo compartes. Ningún inconveniente. Tranquila. No se lo cumple. Sí. No se lo cumple. Gracias. 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 Este lo voy a ir guardando en la carpeta, ¿cómo se llamaba la carpeta? Gracias. Gracias. Bueno, quedamos ahí como medio, no sé quién lo va a presentar, ¿lo va a presentar Jimena o lo va a presentar Adriana? ¿Cualquiera de las dos? Adriana Tun o Jimena Martínez, 1, 2, 3, el público espera. Jimena se fue. Ah, algo le pasó a Jimena. Presentalo, Adriana, si lo tenés pronto. Adriana, si lo tenés pronto. Jimena está al mando de la nave. Ah, no, Adriana. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? ¿Cómo olvidó? Sí, cualquiera de las dos, no sé qué pasa. ¿Te fuiste? Dale, dale, ya me siento. ¿Te siento? ¿Se estrancó la conexión? ¿Me sacó todo? Bueno, ya va, ya está pronto. Bueno, vamos arriba. Bueno. ¿Cuánto suspenso? Ah, no, no, esto es algo. Bueno. ¿Ven todos ahí? ¿Ven? Adriana, tenés que dejar de presentar la pantalla. A ver ahí, Jimena. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? No. Ahora, ahora. Ahora sí, Jimena. ¿Sí? Ahora está empezando, esperá. Bueno. Dale, Jimena. Va otra vez, va otra vez. Tenés que ahí, demora un poquito acá en ampliar, y ahora sí. Sí, impecable, dale. Va. Está empezando. ¿Por qué? Entra a Google y después te va a aparecer algo, hay que poner tu número de cédula y después te va a aparecer una carpeta y ahí se entra a los deberes que tenés hacer. ¿Qué estás haciendo, mejor? Contá. Esto es el teléfono de la pinta roja para los septiembre. Me va a entrar a los deberes para hoy. Los deberes para hacer los deberes cinco. Seleccionar a los... ¿Para entrar? Bien. Precioso ya. ¿Y ahí qué encontramos, Benjamín? Encontramos... ...la pinta roja. ¿Las tareas que propone? ¿Las tareas que propone? La maestra, ¿verdad? ¿Y con qué trabajaron ustedes? Con... Con Kandinsky. Con Kandinsky. Muy bien. Precioso. Así se entra a la carpeta de los juegos. Y poder ver los juegos que la maestra nos manda. Y entonces, poder, 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 poder ir al juego. Poder ir a las actividades. Y acá tenemos todas las batidas. Y acá tenemos todas las portas. Y acá tenemos todas las portas. Kandinsky decía que la música tenía colores. Hoy es un día distinto, siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre, donde no existe el dolor. Y aunque parezca imposible, el amor puede unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear. Para que juntos construyamos un camino como hermanos, honor amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear. Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar. Precioso. Muy bien. Un final después de los problemas técnicos que hemos tenido. Bueno, vamos con la escuela número 105 con Emilce. A ver Emilce, si tú estás por ahí. Tienen el micrófono, a ver si es que es. Hola. ¿Me escuchan? Aquí está su disco. Hola. Hola. Te escuchamos, Bárbaro. Te escuchamos, Bárbaro, Benice. Vamos con todo. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Emilce, Mustafa Sucre, por si alguno no me conoce. Soy maestra efectiva de la escuela número 105 de Juan Lacaze. Es una escuela de tiempo completo. Bueno, trabajo hace varios años en primer año, y este no es la excepción. De igual manera, este año, frente a la situación de emergencia sanitaria, me encuentro trabajando desde la virtualidad, por riesgo COVID-19, con trabajo paralelo con una maestra que se encuentra en la presencial, que es la maestra Fernanda Cezanne. Bueno, como contaban las compañeras, tuvimos que ir adaptando nuestras propuestas a esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. En especial, mi aspecto al trabajar solo de la virtualidad hace que, bueno, que tenga que trabajar paralelamente con la maestra y enfocarme mucho más en lo virtual. Eso no quiere decir que lo presencial no se esté abordando, porque trabajo conjuntamente con ella y con mi paralela del otro primero. Lo que les quería mostrar en esta ocasión es una secuencia de actividades del área del conocimiento matemático, en donde abordé el contenido, la serie numérica y el número natural. La idea era trabajar a partir de una grilla numérica la serie y ver distintos aspectos, el reconocimiento, la interpretación, la producción, ciertas regularidades con actividades que fueran atractivas para el niño y en distintas propuestas ir completándolas. El juego fue el pilar fundamental de cada una de las propuestas que plantean nuestros alumnos y, bueno, y como decían las compañeras del grupo anterior, utilizando distintos recursos virtuales, que, bueno, muchos de ellos los aprendí en el curso que compartieron este año el, no me sale el nombre en este momento, pero el equipo de inspección, el curso de recursos educativos virtuales. Allí usé plataformas como EducaPlay, Worldwide, Genialy. Tengo para compartir algunas de las experiencias. Por ejemplo, en una primera instancia, no sé si se ve, pero más o menos, la idea era empezar a hacer la grilla. Como no tenía forma de llegar al niño con una grilla impresa, la idea era que el que tuviera en la casa algún material, como por ejemplo el papel cuadricurado, lo pueda hacer, o si no, simplemente hacerlo con una hoja y, bueno, lápiz y regla, o algo que tuvieran en la casa. Se les brindaba tutoriales a las familias y a los niños para poder hacerlo, grabadas en distintas aplicaciones. También se realizaban llamadas por WhatsApp para hacer alguna atención más puntualizada, videollamadas. Y, bueno, en la primera instancia, como les dije, era elaborar la grilla y empezar a colocar algunos números de forma aleatoria, perdón, viendo las distintas familias numéricas. En una segunda instancia, ya con la grilla, acá pueden observar que los niños, a ver si se ve, que los niños ya habían completado alguno de los números y habían hecho esta escena casera, realizada con regla. No sé si se ve bien. Empezamos a trabajar con la familia del cero, ahí también hay un tutorial y un trabajo individualizado con los niños, a través no solo de la plataforma CREA, sino también de WhatsApp, para ver el trazado correcto, ¿sí? Especialmente del 2, del 4, que son los números que más le cuestan a los niños. No dije algo importante, que lo iba a tomar al final, pero es importante también marcarlo ahora. La evaluación ha sido un pilar de la propuesta, y al inicio, como los insumos no eran demasiados, debido a que estuve solamente dos semanas, como todos, en la parte presencial, tomé en cuenta la evaluación de EIT de nivel inicial, para ver más o menos en qué nivel se encontraba cada niño, para poder armar la secuencia. Bueno, otra de las tareas era un dictado, a través de la plataforma DucaPlay, que permite que la docente, en este caso yo, pueda grabar mi voz y hacer un dictado, y que ellos vayan a ir completando directo en la plataforma, y a su vez, llevaran eso a la grilla que tenían. Todas las propuestas eran así, algún juego que estaba destinado en una plataforma educativa, diseñado por mí, y después, siempre llevar esos números del juego a la grilla, para que se vaya completando. En otra instancia, era simplemente una lectura de números, ¿sí? La lectura literal, ¿sí? Son la familia del 20. Después, cuando ya incursionamos en el curso, que les comentaba anteriormente, comencé a realizar distintas presentaciones en Genialy, por ejemplo, en esta era de la primavera, no sé si se ve bien, ustedes me dicen, en donde se trabajaban distintas actividades de la semana, cinco actividades semanales, en torno a la temática de la primavera, y una estaba destinada a enumeración y al trabajo con la grilla. En esta ocasión, por ejemplo, los niños tenían que usar una actividad de Worldwide, que era abrir cajas, ¿sí? En las cajas les había puesto palabras, por ejemplo, puerta, árbol, y esos dibujos estaban en una serie acá, cada número corresponde con un dibujo. En el video lo van a poder ver mejor. Entonces, por ejemplo, si salía puerta, ellos buscaban con qué número se correspondía, y ese es el número a colocar en la grilla. Puerta, por ejemplo, en este caso es el 47. Y así, en esa oportunidad, colocaban algunos números más en la grilla. Después, en otra instancia, también trabajo similar. Continuamos en la próxima semana con la misma plataforma de Genialy, pero con más íconos, con más propuestas. Y aquí la idea era una correspondencia de numérica. Los números y su escritura literal. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. A la próxima semana ya realicé otro Genialy, similar, pero en este caso sobre el mes de octubre, porque comenzaba el nuevo mes. Y la propuesta era pistas numéricas también creadas en WorldWide, que es una aplicación que tiene muchas posibilidades, en donde los niños deberían leer la pista, por ejemplo, qué número está entre 56 y 58, y responder con la respuesta correcta. y después esos números que quedaban como respuesta los colocaban en la grilla. y así para seguir completando. En esta propuesta se les daba un recorte de grilla y para que simplemente no fuera el recorte, realicé una actividad en Puzzle ORG, así se llama la aplicación, que crea rompecabezas. Entonces, tomé una de las grillas de los niños que estaba elaborada la anterior, donde tenían todos los números que habíamos colocado hasta el momento, y ellos debían armar el puzzle. Un puzzle muy sencillo de cuatro piezas, pero permitía ver justamente ese pedazo, ese recorte de la grilla para que ellos tuvieran una buena idea de la ubicación de ese recorte. Y después completar los números que faltaban justamente en el recorte. En el video también se va a poder visualizar mejor. Y acá, que no les conté, también había realizado un Genially con una nueva temática que es ahora, a partir de este momento, cada semana trabajo un cuento clásico, en este caso Hansel y Gretel. Entonces, la propuesta era que la bruja había arrancado un pedazo de la grilla, como para adaptarlo a la propuesta de la semana. Acá también, esta semana, el Pinocho, esta no está en el video porque es de esta semana, trabajé Pinocho y estamos haciendo con un World Wild un juego que consiste en corresponder números con objetos y después colocarlos en la grilla. Y por último, que ya la tengo creada, por eso también los voy a compartir para la semana próxima, los tres cerditos va a ser la temática y ahí va a estar la actividad de la grilla y va a ser visualizar un video en YouTube, ellos van a tener que hacer clic ahí donde dice la manito en el enlace y van a visualizar un video que les va a enseñar o a explicar jugando cómo completar la grilla como de forma regresiva, o sea, no siempre avanzando sino viviendo otras regularidades y esa va a ser la intención. Bueno, así seguiré realizando las tareas para ver regularidades de cuando vamos más diez, más uno y con distintas propuestas. Bueno, también quería compartirles que el propósito de la actividad de todas estas actividades están tendientes a que el niño logre un mayor dominio de la serie, ¿sí? Con distintos propósitos para llegar a ese objetivo general. Después también es importante comentarles que realizamos, realizo particularmente yo, conferencias semanales por CREA esas conferencias también están destinadas a completar este propósito. Por ejemplo, en este caso no trabajo con la grilla de ellos sino que con la grilla mural, una grilla que elabore en tamaño grande y bueno, vamos haciendo distintas tareas. ¿Sí? Van más de diez minutos. Ya termino seguida. Distintas tareas. También les quería comentar que hago conferencias por MIT en la clase, ¿sí? Me aparezco en la clase para ellos trabajando también esta temática y bueno, en el video les voy a compartir algunos testimonios de los niños y de las familias que las familias pudieron compartirlas a través de Padre que es otra aplicación que aprendí con el equipo que permite interactuar y poner opiniones en una pizarra interactiva y lo último para compartir es decirle que la evaluación la hice a través de rúbrica, la evaluación del proceso y también una auto evaluación a través de Cajut en donde los niños podrían ir viendo sus logros y bueno, eso es lo que quería compartir y capaz que pueden compartir el video para que se entiendan un poco mejor. Muchas gracias. Ya lo comparto el video. Gracias. Gracias. Puse muy linda experiencia en un formato de docente fuera del aula porque no de docente Gracias. Gracias. ¿No anda? Veo que le dice que no, que se ha ocurrido un error. Sí. Pará un poquito, voy a probar. Será muy pesado el video. Es raro que no. Tal vez dejás de compartir, Adriana, y a ver si podés probar vos, Emilce. Tal vez es muy pesado, no sé. Voy a probar de... ¿Lo tenés ahí, Emilce? A ver si puedo entrar. Sí, no me deja cargar, o sea... No me deja cargar tampoco, no. Tal vez es muy pesado, tal vez está muy lento. Voy a entrar por el celular a ver si... Más o menos la duración del equipo anterior, miré, era. Bueno. No puedo, no me deja. Jimena, vos no tenés para probar ahí. ¿Sabés que me dice error de la red? Se ve que tengo un problema de conexión acá en la escuela y me dice error de red. Y no me deja mostrarlo. Sí, a Adriana le pasaba lo mismo, le decía error, también. Bueno, te agradecemos igual, Emilce, y después lo vamos a subir al canal de YouTube, si pueden, mientras vamos a la otra presentación. Si aparece después, lo vemos. Y vamos ahora con la escuela... Yo voy a intentar. Muy bien. Escuela 35. Dale. Ahí me voy a ver una carga que están en... Hola, ¿me escuchan? Excelente. Bueno, qué suerte. Bueno, mi nombre es Natalia Prochnow, soy de la Escuela 37 de Colonia del Sacramento. Y bueno, lo que voy a presentar es un pequeño proyecto sobre lengua, específicamente sobre estructura narrativa, que fue un poco la disposición que se fue dando en la parte virtual. A ver si puedo compartir. Sí. Esperen, que quiero compartir. Vamos a empezar a hacer todos como hace nuestra compañera Patricia. OM... Para que se alineen los astros y podamos compartir. Ahí se ve. Ya está empezando, ya está empezando. ¿Vieron que dé resultado? OM... Bueno, el proyecto, como dije, es de escritura sobre un libro digital en el que se elaboró con Genialy. Esta vendría a ser la carátula del libro. No es la original, la pensada, digamos, porque todavía es un proyecto que está en proceso. No se ha terminado, entonces, bueno, más o menos como para presentar, esa es la idea de la etapa del libro. Pero esto, este proyecto, como todo, comenzó en la presencialidad, allá el primer día de clases, en donde se hizo un taller con las familias, presentando el video de Elmer, el elefante de colores. Para el que no sepa el cuento, es sobre un elefante de multicolor que vive en una manada de elefantes grises. Y llega un momento en que él se siente tan diferente que busca ser igual a los demás, pintándose con vallas de colores, de color gris. Hasta que finalmente descubre que, bueno, que no era necesario ser igual a todos los demás, sino que él, siendo así como era, era como importaba en esa manada, en ese grupo. Entonces, bueno, después de ver ese video, fue el mensaje que los mismos niños fueron descubriendo, ¿no? Que Elmer aprende de que todos son igual de importantes para la manada, y aunque sean distintos, no tiene que disfrazarse, sino que tiene que ser el mismo. Y eso era un poco la enseñanza que yo les quería dar el primer día de clases, que es justamente eso, que las diferencias de cada uno de ellos, era lo que los hacía importantes para el grupo, y que esas diferencias aportaban a todo el conocimiento y el aprendizaje del grupo. Entonces, fue ahí que con la ayuda de los padres, llenamos esta cartelera en donde vimos que era genial ser diferente, y cada uno tenía que ir escribiendo qué diferencias lo hacían ser especial. Entonces, algunos escribieron sus propias ideas, o los padres también estuvieron escribiendo qué era lo que hacía ese niño especial y diferente en este grupo, que éramos segundo año A. La idea era, bueno, seguir con este personaje, trabajando diferentes contenidos. Entonces, comenzamos trabajando, por ejemplo, la escritura a partir de la letra inicial, recordemos que estábamos en los primeros días de clase, entonces era, digamos, como una evaluación de primero. Después estuvimos escribiendo diferentes adjetivos o características de Elmer, y por último también estuvimos organizando el cuento, y escribiendo un enunciado de cada una de esas partes para ver si les había quedado claro, digamos, la trama del cuento. Ya en esos primeros trabajos ya salió lo que era la estructura narrativa. Ellos ya tenían ese conocimiento previo de los momentos de un cuento o de una estructura narrativa. Y se siguió trabajando en diferentes áreas con el mismo personaje, por ejemplo, en matemática, la serie numérica, o con las figuras geométricas. Y también estuvimos practicando y cantando, que se trata sobre el elefante, Elmer, que es la canción de mil colores, en donde el mensaje refuerza un poco lo que veníamos trabajando, que era eso que para ser feliz no hay que ser igual. O sea, que las diferencias es lo que nos hace importantes y valiosos a cada uno de ellos. Y también se abordó la misma temática, por ejemplo, con el juego de la memoria, con juegos de cartas, en donde, bueno, lo que se trataba de fomentar ahí era un poco el trabajo en grupo, la participación, el respeto de las reglas, y también del orden y todo eso. Hasta que llegó la pandemia y llegó el tiempo virtual. Entonces, bueno, pasó un tiempo en que Elmer quedó un poco de lado, y llegó el momento en donde se nos pidió que retomáramos el tema de la estructura narrativa. Entonces, allá por mayo, apareció Elmer nuevamente en CREA. Ya veníamos trabajando en CREA, entonces, bueno, en una de esas semanas de mayo apareció nuevamente Elmer. Y como para retomar, se usó la plataforma de EducaPlay, en donde hice un video cuestionario, que para el que no sabe, es con el mismo video que habíamos visto en clase, el video cuento, se va parando y se va haciendo diferentes preguntas, en donde el niño va contestando y va sumando puntos. Y también un poco como para repasar y para enganchar nuevamente el tema, se hizo una sopa de letras en la misma plataforma. Y después, sí, seguimos haciendo diferentes tareas, diferentes actividades dentro de CREA, de numeración, de matemática, hasta que llegó el momento en que se habilitó la videoconferencia, por conferencia. Entonces, ahí empezó nuestro trabajo un poco más, digamos, cara a cara, en donde pudimos ir interactuando un poco más. Y allí se presentó un nuevo cuento de Elmer. La idea era, un poco en este tiempo, mostrar diferentes cuentos para ver si esa estructura narrativa se cumplía, si no se cumplía, si estaban todos los momentos presentes, si faltaba en alguna parte, con diferentes cuentos para ir analizando. Entonces, se presentó Elmer en Zancos, en donde en este momento se hizo la anticipación a partir del texto, del título, perdón, a partir después del dibujo, y después de eso se fue confirmando con la lectura del cuento, y por último, la reconstrucción de los hechos de este cuento de cada momento. Entonces, se fue hablando sobre, analizando el cuento, mediante preguntas guías, se fue viendo la estructura de la narración. Entonces, estuvimos viendo qué tipo de texto es, dónde transcurría la historia, cuáles eran los personajes, si hablaban o no, y entonces ahí, resumimos, todo esto interactivo, bueno, o sea, ellos, yo iba preguntando, ellos iban contestando, no era que solo hablaba yo, sino que ellos mismos iban contestando, y ayudó mucho la pizarra que trae Conference, porque entonces ahí, dentro del PowerPoint que yo presentaba, podía ir escribiendo sus respuestas, entonces ya quedaba registrado. Y a su vez también, cada videollamada fue grabada, porque para los que no se podían conectar, después entonces, se subía a CREA, y el que no se había podido conectar, podía ver la clase, entera, como la habíamos dado, y no perderse del tema que habíamos trabajado. Y bueno, y finalmente entonces, como modo de resumen, se hizo como un esquema, se trabajó este esquema del texto narrativo, donde se fue relacionando con todo lo que veníamos hablando del cuento de él. Y entonces ahí se nos ocurrió la idea, de que ya que veníamos leyendo cuentos de Elmer, hacer nuestro propio libro. Y allí fue que surgió la idea de hacer un libro sobre Elmer en segundo año. La idea original era hacerlo en formato papel, pero después como la virtualidad, digamos, se extendió, también surgió la idea de esos mismos cuentos que ellos fueran escribiendo, hacerlo en formato digital. Y entonces seguimos trabajando en CREA, en donde ellos fueron practicando lectura con esos cuentos, también se trabajó la creación de títeres, porque para más adelante también trabajar el tema de esos mismos cuentos que ellos elaboraran, después que sea el mismo Elmer en primera persona quien contara el mismo cuento, o sea, ver desde todas las perspectivas la misma narración. Y bueno, y se fue, digamos, introduciendo en el tema también, presentando, por ejemplo, los enunciados claves que a veces encontramos en los diferentes cuentos, como para ver los diferentes momentos. Y ahí entonces ellos tenían que identificar qué palabras claves aparecían en el cuento que habíamos trabajado, identificando cada uno de los momentos, el inicio, el nudo y el desenlace. Bueno, seguimos con las videollamadas, en donde ya nos centramos más en los textos narrativos, volvimos a repasar cada uno de los momentos, lo relacionamos con el enunciado del cuento, y allí como ven que está todo dibujado, es porque íbamos identificando el personaje, dónde, cuándo, íbamos viendo si aparecía, si no aparecía, cada uno de los momentos. Y después se presentó un nuevo libro, el libro de Elmer y las emociones, en donde hay cuentos cortos, donde originalmente se pensaba trabajar esas emociones, pero, bueno, con todo esto lo tomé por otro lado, y fue seguir trabajando el tema de la estructura narrativa con estos pequeños cuentos cortos. Porque, por ejemplo, a algunos no se les identificaba bien el inicio, más bien eran todos la parte del nudo del problema, a algunos les faltaba el desenlace, entonces, bueno, con todos estos cuentos cortos fuimos haciendo la semejanza, las diferencias, las comparaciones. Y, en este caso, en el caso de este cuento de Avergonzado, lo que hicimos ya fue una lectura colectiva. En la primera, que fue la modélica, la que leí yo, en esta oportunidad, fueron ellos los que iban leyendo diferentes cuentos, diferentes fragmentos del cuento, y los fuimos leyendo entre todos. Y ahí, nuevamente, analizamos, con este pequeño cuento, si aparecía el inicio, si aparecía el nudo, si aparecía el final, si les faltaba algo, si no. Y, bueno, y así fuimos analizando todas las partes. Todo con la idea de, ellos ya sabiendo que tenían que escribir, luego, un cuento. Entonces, estábamos viendo y reforzando, digamos, todas las partes. Hasta que llegamos a la parte de los verbos. En este mismo cuento, una de las tareas en CREA fue identificar esas palabras que nos hacen pensar que el cuento ya pasó. Entonces, bueno, yo encerré una como ejemplo, y ellos enviaron como tarea, escribiendo, o mismo marcando el que podía imprimir, marcando los verbos. En pasado. Hasta que llegó junio, hasta que llegó junio, y, este, volvimos a lo presencial y a lo remoto, entonces, fuimos haciendo diferentes cosas. Volvimos a las, seguíamos con las videollamadas, en donde seguíamos trabajando con los diferentes verbos. Se trabajó lo que era el verbo, se trabajó la persona, el número, el tiempo, y ahí cuando trabajamos el tiempo, vimos que entonces, en estos cuentos, los verbos aparecían en pasado. O sea que todo eso era cosas que ellos tenían que ir teniendo en cuenta para escribir después sus propios cuentos. También seguimos trabajando con diferentes cuentos del mismo libro, y en el caso del cuento triste, les faltaba el final. Entonces, el trabajo fue ese, que ellos escribieran el final, el desenlace. Luego trabajamos con el cuento sorprendido, en donde allí era diferente, porque acá aparecía el diálogo. Era un cuento, donde en la mayoría del cuento, hablaban los mismos personajes. Entonces, ahí estuvimos viendo sobre el diálogo, el guión de diálogo, lo estuvimos identificando, y estuvimos trabajando sobre eso, viendo quién era el que lo decía, y bueno, un poco también, todo esto, insumos, para que ellos recordaran todos estos elementos, para cuando tuvieran que escribir su cuento. Cuando volvimos a la presencialidad, también, con otro cuento, volvimos a retomar los momentos, entonces, ahí veíamos que se cumplía, en todos ellos, más o menos la misma estructura. Bueno, seguimos trabajando con diferentes temáticas, seguíamos en CREA, y a los niños que no estaban asistiendo, en ese momento, se les ponía la misma actividad, que a los niños que estaban asistiendo a la escuela. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue empezar con un esquema, en donde hicimos una lista de todos los personajes, que habíamos visto en los cuentos, de todos los lugares que habíamos visto, y qué problemas le podrían haber sucedido. Y según eso, cada uno elegía e inventaba, cómo iba a ser su comienzo, cómo iba a ser su desarrollo, y cómo iba a ser el final de su cuento. Entonces, algunos lo hicieron en clase, en donde se les hicieron las correcciones pertinentes, y algunas, también, preguntas más, como para completar la idea, y otros lo mandaron en forma virtual por CREA, porque no estaban asistiendo a una clase. Y finalmente, entonces, se decidió hacer, hacer el cuento, en forma digital. En ese tiempo, que estuvimos en la presencialidad, salió de la iniciativa de los propios niños, no solamente hacerlo en formato papel, sino hacerlo en formato digital, para que los compañeros que no estaban presentes, también pudieran ver los cuentos, por CREA. Y también salió de un niño, que qué pasaba con aquellos niños que no sabían leer, entonces, también de ahí salió el tema del audiolibro. O sea que entonces, la consigna fue escribirlo en formato digital, para que ellos, entonces, lo pudieran, poder hacer el libro, y, después, ir pasándolo a los diferentes formatos, esos mismos cuentos. y ahí, no sé si está, si se comparte o no, un poco el, si no, voy a tener que cerrar acá, salir de acá, y ahora, interrumpí, y volvé, interrumpir, y volvé a presentar, Ah, no, esperen un poquito. No, y ahora, ahí les comparto, cómo va quedando, no sé si aparece o no, cómo está quedando, digamos, el cuento, que estamos haciendo en Genially, en donde, bueno, ahí en la introducción, pusimos que de tanto leer cuentos de Elmer, quisimos hacer nuestro propio libro, y bueno, cada niño fue, haciendo su cuento, e ilustrando de alguna forma, y ahí, este, van apareciendo, los cuentos, este libro todavía no está terminado, porque hay algunos, este, niños que todavía, no, no lo han terminado, no han terminado, este, los dibujos, entonces, bueno, está como en proceso, es un proyecto que todavía no, no culminó, digamos, y bueno, después ahí están algunos de los autores, este, y bueno, ese vendría a ser, el, el libro digital que estamos en, en proceso, y bueno, y después, para ir terminando, la proyección, digamos, que lo que es lo que nos queda, que bueno, ahora estamos en la parte del libro digital, pero recordemos que eso mismo va a ser, este, hecho en un libro común, luego con Genial, y también se va a pasar, a un audio cuento, este, lo estamos haciendo ya en el formato digital, y lo vamos a probar audio cuento, que ahí la idea es que ellos mismos puedan leer su cuento, o en el caso de que no se sientan seguros, que ellos lean una parte, y yo leeré el resto del cuento, este, y bueno, con Genial y hacer, este, como un libro digital, para compartir con, con otras clases, y también queda como proyección, el de los títeres, en, en donde ellos tienen que filmarse, eh, con Elmer hablando, ese mismo cuento en primera persona, más o menos, el, el proyecto y lo que quería compartir. Bien. Bueno, realmente, eh, un gusto, y tan lindas las experiencias todas, que fueron presentadas en este segundo bloque, ya en este momento, eh, Cecilia les va a poner en un chat, una pizarra, un Padlet, donde cada uno puede dejar algún mensaje, lo que ustedes quieran, pero mientras tanto, desde este diálogo, si alguien quiere, compartir, preguntar, eh, lo que quieran, la intervención que quieran, este, este, abiertos al diálogo, lo que ustedes quieran, este, expresar. Ay, no. A mí me gustaría preguntar a la maestra Emilce, este, ¿cómo se ha sentido desde este nuevo rol, el que se está viviendo, en el caso de ella, que tiene que estar desde su hogar? Está congelada Emilce, tal vez no escucharás. Estoy escuchando. Estoy escuchando, sí. La verdad que, no me he sentido incómoda, todo lo contrario, realmente a mí lo que es virtual y tecnológico me atrapa y me gusta, ha sido como un momento para investigar y buscar distintas estrategias para llegar a alumnos, paso en eso diseñando y elaborando distintas propuestas que también me han servido para lo presencial, si bien no lo llevo a la práctica directo, sí lo hago a través de, como les comentaba, de Meet, apareciendo en el salón, y también con las propuestas que diseñamos con Fernanda para lo presencial. Así que digo, me he sentado enriquecido el trabajo, me parece que he sentido. Bueno, excelente. Me siento a gusto y bueno, sé que realmente es lo que me toca y bueno, lo he tratado de llevar lo mejor posible para sentirme parte, porque los niños me siguen considerando su maestra a pesar de estar desde acá. La pregunta fue sobre todo por este nuevo escenario, ¿verdad? Que nos toca vivir con un, que nunca se nos ha presentado esto, y bueno, justamente compartirlo contigo. Ahí Jimena está compartiendo tu video, así que adelante. Gracias. 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 No sé ustedes, pero yo no escucho el audio. No escuchamos el audio, seguramente algún problemita debe haber por ahí, pero estamos viendo muy bien. Sí, Jimena tiene el micrófono apagado, tal vez sea de eso. En esta tarea los niños realizarán correspondencias y colocarán luego los números. En esta nueva instancia, los niños de Vera... ¿Lo pongo del principio? ¿No escucharon? No, no escuchamos, no. Bueno, va del principio, porque la verdad que... Soy la maestra de la escuela número 605, el tiempo completo, de la ciudad de Juan Lacaze. Y hoy voy a compartir con ustedes tareas que he realizado en la plataforma CREA, para estar más cerca de mis alumnos, desde esta virtualidad. Bueno, en cada semana planteo distintas propuestas, y dentro de ellas una destinada al área del conocimiento matemático, numeración, abordando el contenido, los números naturales, la serie numérica. Hoy les voy a enseñar a hacer una grilla numérica. ¿Puede ser con papel cuadriculado, si ustedes tienen en casa? O si no, simplemente lo puedo hacer en un cuadrado. En una segunda instancia, trabajamos con los números de la familia del cero. Arriba, y bajamos. El número 2, lo mismo de arriba, bajo, rulito. En esta nueva instancia, la maestra realizará un dictado a través de la plataforma EducaPlay. El primer número que vamos a colocar es el número 11. En esta tarea, se proponen a los alumnos completar la grilla con los números escritos. En la próxima tarea, se propone abrir las cajas, leer los nombres, y ver qué número corresponde en el siguiente. En esta tarea, los niños realizarán correspondencias y colocarán luego los números. En esta nueva instancia, los niños deberán descubrir las pistas para anotar los números. En esta nueva propuesta, se les plantea un recorte de grilla para saber dónde se localiza el mismo. Se propone realizar un puzzle y luego completar ese sector en la grilla que ellos vienen completando. 15, hay que pensar, a ver cómo se hace el kit. La marita. Bien. A ver si es el dibujito. 32. Perfecto, acá. 32. Así que vamos a colocar el 30 ahí. Vamos a ver qué número es. Y después, lo vamos a escribir aquí en la grilla. Vamos a pensar, a ver en qué lugar va. Comenzamos. Saco el primero, revuelvo. Ahí va. Lo muestro. A ver. ¿Dónde lo voy a poner? En la grilla. Dónde lo voy a poner? Dónde lo voy a poner. ¿Dónde lo voy a poner? El 16 de marzo empezamos a trabajar por la plataforma CREA, ¿qué nos pareció? Muy bueno, y a mí me encanta, me encanta la propuesta de CREA. Hola, soy Julieta Piar. Les quería decir, desde que empezó el coronavirus, hemos trabajado por CREA. Sobre la acción numérica, ahora íbamos completándola más, y cada vez hay muchas tareas más divertidas. Me llamo Alisa. Les quiero preguntar que me gusta mucho trabajar en CREA y aprendo mucho. Comenzamos con los números. Completamos la lucha de diferentes maneras. Juegos, aliminanzas y dictados. Campos, trazado y vacación. Muy bueno. Excelente. Gracias, la verdad. Gracias. Muy bien. Bueno, reiteramos que tenemos ahí en el chat el link para la pizarra digital para el padre, para que nos dejen algún mensajito. Es el tradicional cuadernito que llevábamos a la Feria Ceibal y lo dejábamos sobre una mesita para recibir vuestros mensajes. Para nosotros es importante agradecerles nuevamente. Nos sentimos orgullosos de ver tantos recursos utilizados que fuimos también trabajando durante los talleres del equipo de tecnología. O sea que doblemente agradecidos. Escuela 93, Escuela 105 y Escuela 37. Vaya un aplauso para ustedes.